Que tal chicos, hoy estamos con un nuevo video de Jailbreak, sobre algunas noticias que se vienen para esta actualización de febrero, así que comencemos. Bueno, ya van a ser los últimos días para poder jugar en el mapa de invierno, ya que como pasó la temporada de invierno, pues como es de costumbre van a volver el mapa a su normalidad, este es el mapa de primavera y según Asimo, cree que es el mapa más hermoso hasta el momento, pero a mi parecer sigue igual al de antes, solo que se ve un poco diferente en la parte de iluminación XD. Ok, ahora si vamos con lo fuerte hasta el momento. Los perros, que ya la comunidad de Jailbreak lleva pidiendo que implementaran esto al juego, así que por fin está aquí. Ahora hablemos sobre cómo funcionan y más. Bueno, ambos equipos pueden agarrar un perro de la nueva tienda de mascotas. Los perros ladran y señalan a los enemigos cercanos. Los perros están aturado y atacan a cualquiera a quien dispares. Los perros reducirán a los jugadores a 60 puntos de salud, acortando las persecuciones a pie, también van a viajar contigo en tu coche. Cuando mueras, puedes encontrar a tu perro esperando en la tienda de mascotas. También puedes nombrar y cambiar el nombre de su perro en la tienda de mascotas. Si el perro de otra persona te ataca, tu perro te defenderá automáticamente. No, no puedes matar perros. Y si, puedes acariciar a tu perro. Pero esto no se queda atrás, ya que también van a añadir otro tipo de perro. Un bulldog, hace más daño a los enemigos cuando estás en el equipo criminal, el pastor alemán hace más daño si lo tienes equipado en el equipo de policía, y también puedes tener cualquiera de ellos y cambiarlos tanto como quieras. Básicamente es un perro hecho especialmente para el equipo de policías, y otro para el equipo de criminal, aunque puedas equipar el que quieras. Y por último, pasemos con detalles adicionales sobre los perros. Probablemente durante, o después de la actualización, el equipo Vadimo puede que esté equilibrando los perros. También al momento de comprar un perro, lo tienes para siempre. Puedes contrarrestar a un perro teniendo tu propio perro. También derrumban tu salud haciéndote más vulnerable. Y por último, los perros no pueden matarte, es decir, si un perro te ataca, no podrá volver a atacarte. Y bueno chicos, comenten que les parece que agreguen perros a Yellow Bread, si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribanse, comenten y únanse a mi grupo de Discord que por ahí hablo con todos ustedes, chao chao.